Seguimos desde lo psicológico, queremos conocer detalles de un tema que muchas veces nos afecta y no nos damos cuenta incluso, que es el concepto de autosabotaje. Para hablar todos los detalles está nuevamente con nosotros, quien es nuestra psicóloga del programa Pirina Ruggeri, para así analizar yo creo este tema que varios quizás lo tienen dentro de su vida y quizás no se dan cuenta como estás Pirina, es un placer que estés con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias Constanza, buen día a ti y a todos los que nos están viendo esta mañana de miércoles, hablando de este tema que es tan común y que nos limita mucho en nuestra toma de decisiones, en nuestro día a día, que a veces nosotros partimos como con mucha energía, sin embargo algo ocurre en nuestros pensamientos, en la percepción que estamos teniendo de las situaciones que de alguna manera nos limitan, nos cerramos nosotros mismos las puertas y no nos atrevemos a actuar, nos paraliza. Por ahí va el autosabotaje. Exacto. ¿Qué pasa cuando nuestros pensamientos van probablemente más rápidos que nuestra propia vida y nos paralizan, nos inmovilizan? Son tantas las cosas que uno va sintiendo, va imaginándose, que hacen que no vivamos tranquilos. Exactamente. Mira, primero decir que en el fondo estos pensamientos ocurren, llegan, no sé, ocupan nuestra mente, se empiezan a generar, porque finalmente los hechos son hechos, pero la interpretación de los hechos puede hacer la diferencia en que nosotros nos paralicemos o actuemos y accionemos en relación a tomar decisiones o ver las oportunidades que se nos están viendo, se nos están presentando. Entonces, primero decir, los hechos son una cosa y otra es la interpretación o el significado que damos a estos hechos. Y ahí viene esta idea que tiene que ver con cómo yo le doy el significado. Y el autosabotaje es precisamente ver lo negativo de ese evento, de ese hecho, de esa situación. Y estos pensamientos funcionan como en automático. La verdad que uno muchas veces no toma conciencia a cuando ya tomó la decisión, dejó que la oportunidad ocurriera y se autopregunta, bueno, ¿y por qué no actúa así? ¿Por qué no muchas veces uno se cierra y uno mismo se autoenvía mensajes y no lo comenta con nadie? Entonces, ahí hay una primera voz de alarma. ¿Estoy siendo objetivo en este análisis o me estoy dejando llevar por estas ideas o estos pensamientos que desde la perspectiva del enfoque cognitivo-conductual son ideas muchas veces irracionales? O sea, no tienen asidero, no son objetivos. Ahora, ¿qué otras características que la gente en casa puede percibir tienen este tipo de pensamientos? Mira, desde ese enfoque se han estudiado mucho estos pensamientos. Primero, como bien te decía, son irracionales. Uno no los genera, sino que llegan a tu mente. Es como esta idea de que no es que uno lo piense conscientemente, sino que aparecen y uno los toma. Uno los hace como que si fueran real. Entonces, tienen, por ejemplo, tienen la suerte de tener características como que son totalmente, bueno, son poco objetivos, son subjetivos. Y a veces son generales. Uno dice, no, esto me ocurre siempre o esto nunca me ocurre. O tienden a tener este sesgo negativo, no va a ocurrir. O uno piensa, cree que uno ya sabe lo que el otro está pensando. Entonces, ante la reacción del otro, uno dice, ah, probablemente es porque yo hice tal cosa. La autoculpa, el ser como muy generalista, maximizar lo negativo y minimizar lo positivo. Todas esas ideas que no son objetivas, reitero, son una interpretación. Porque el hecho, ante un hecho objetivo, yo puedo tener una mirada. Sí, me va a resultar o, como lo he hecho en otras ocasiones, o derechamente pensar, no, esto no soy capaz, no me va a resultar. Y yo misma pensar de que no puedo, que no soy capaz, no soy suficiente, no me va a resultar. Esto no funciona, no me quieren, no tengo las habilidades. Entonces, siempre me pasa lo mismo, nunca puedo hacerlo bien. No estamos autosaboteando, si es así. Exactamente. Es tal cual la palabra lo dice. Ahora, ¿por qué efectivamente surgen quizás estos pensamientos? Surgen, puede vincularse con varias situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una baja autoestima, probablemente voy a tender a generar ese tipo de pensamientos. Si yo siento que no tengo las habilidades o las capacidades suficientes, también voy a tender a generar este tipo de pensamientos. Y si yo también estoy viviendo o sintiendo una emoción no tan optimista, más bien pesimista, sintiéndome que no soy capaz, de que no tengo suficiente apoyo, también voy a tender a generar este tipo de pensamientos. Pero todo va vinculado, porque si yo me empiezo a autosabotear, eso también va a contribuir a incrementar esta emoción negativa. Entonces, se genera este círculo vicioso. Entonces, es muy, pero muy relevante que uno atienda qué es lo que me estoy diciendo. ¿Cuál es el diálogo interno que estoy teniendo conmigo misma? ¿Cuál es el tenor? ¿Cuál es el contenido? ¿Carece en un gran porcentaje probablemente de objetividad lo que estamos pensando? Totalmente. O sea, derechamente. En el fondo, los hechos, como reitero, los hechos son una cosa y la interpretación que yo le doy a los hechos es otra. Por lo tanto, yo siempre las cosas que nos ocurren en la vida, yo le puedo dar una interpretación pesimista, negativa, centrándome en lo que no hay, en lo que me faltó o centrándome en lo que sí logré, en lo que yo podría aprender. Entonces, ahí está la decisión. Es una elección que yo puedo tomar. Si esto no me resultó objetivamente, algo no ocurrió, algo no salió como esperaba, ¿dónde me voy a centrar? ¿En el error o me voy a centrar en el proceso de aprendizaje que esto me puede generar? Porque todos fracasamos. De hecho, nosotros fracasamos muchas veces en la vida. Las cosas nunca son, o muchas veces, pocas veces ocurren como uno quiere realmente. Uno tiene que adecuarse, ser flexible, pero ese es el proceso de aprendizaje. Entonces, finalmente, todas las cosas que me pasan en el día, en el día de hoy, algunas cosas van a resultar y otras no. ¿Con qué me quiero quedar? ¿Con lo que me resultó y con lo que no me resultó? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar de provecho de esta experiencia? Entonces, ¿voy sumando? ¿Voy disfrutando esto o derechamente me quedo enclada en aquello que no me resultó? Y incremento mi inseguridad, incremento mi autodiado negativo. ¿Viste que soy así, que no puedo? Casi como que no tengo suerte, las cosas no me resultan. Terminamos siendo finalmente nosotros, nuestros propios enemigos. Ahora, siempre a lo largo de la vida vamos teniendo ciertas heridas de guerra en el corazón. Distintas emociones que nos hacen sentir que no somos capaces. Algunos hechos negativos también que nos van afectando y nos van quizás haciendo que nuestro corazón y nuestras emociones nos vayan, digamos, saboteando también. ¿Qué tan complejas y qué tan protagonistas son las emociones con respecto a este autosabotaje? Bueno, en el fondo estos mismos pensamientos hacen que uno empiece a sentirse o a tener estas emociones más bien negativas. Entonces, de ahí es muy relevante y ya la emoción, cuando llega con este tenor negativo, incrementa y fortalece todo este diálogo interno negativo. Entonces, es muy relevante estar consciente qué me estoy diciendo, cómo me lo estoy diciendo. Porque muchas veces nosotros, mira, frente a un hecho nosotros interpretamos los hechos. No es que los hechos nosotros los veamos de manera objetiva. Como te planteaba, uno es subjetivo en la interpretación de los eventos. Ahora, en esta interpretación uno percibe y se queda. ¿A qué le voy a atender? ¿Aquello que en el proceso, aquello que pudo haber funcionado, en el esfuerzo que yo puse? ¿O me voy a centrar en los aspectos más negativos del evento en particular? Entonces, hay que atender que uno elige percibir lo que funciona dentro del evento en cuestión o me voy a magnificar el error y va a incentivar mi culpa, va a incentivar mi inseguridad. Entonces, va por eso y también tiene que ver con los estilos de crianza, con los paradigmas o las ideas predefinidas que yo tengo de mí misma. Entonces, va todo vinculado. ¿Cómo me autodefino yo? ¿Como una persona con habilidades que puedo resolver los problemas o me autodefino como una persona que tiene pocas habilidades, que realmente no...? Perina, eso tiene mucho que ver con algo que tú comentabas anteriormente que es, sin duda, la autoestima y la autoeficacia. Cuando quizás a lo largo de la vida nos preparamos y generamos herramientas para enfrentar, para poder ser independientes, para poder sentirnos seguros frente a lo que ocurre, frente a nuestra propia vida, obviamente que nuestra mirada va a ser súper distinta, ¿no? Exactamente. Insisto, uno tiene que darse cuenta y ver su historia y ver cómo he realizado mi vida, los logros que he tenido, porque todos hemos tenido logros y también, insisto, todos nos hemos equivocado alguna vez. Siempre nos equivocamos porque es parte del aprendizaje de la vida. Entonces, ¿cómo conceptualizo esos errores, esos fracasos como algo que me define a mí como persona o como un proceso de aprendizaje? ¿Qué tan dura soy o duro soy con mi propia eficacia? ¿Soy capaz de perdonarme y decirme, sí, no he fallado en esto, sin embargo, es parte del proceso y me vuelvo a levantar y vuelvo a creer en mí? ¿O yo soy la primera persona que me siento en el banquillo los acusados y me autoinflinco heridas para que de alguna manera se me vuelva a cuesta arriba poder superar las dificultades que uno enfrenta? Kirina, muchas veces cuando estamos frente a problemas como este, muchas veces la solución son los fármacos. ¿De qué manera podemos autorregular quizás estos pensamientos sin necesidad de siempre estar dependiendo de medicamentos o de cosas que muchas veces nos paralizan aún más que los propios pensamientos? Mira, aquí se requiere mucho, desarrollar mucho el proceso del autoconocimiento, pero lo primero es decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Y parar un poco, parar y decir, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Cuál es el tenor de la gran cantidad de pensamientos que me estoy diciendo? Y ahí primero estar consciente, ¿estoy siendo objetiva o no con lo que me estoy diciendo? Y luego empezar, hay una serie de preguntas que uno se puede hacer. Primero, plantearse, ¿qué evidencia tengo de lo que me estoy diciendo? ¿Soy tan terrible? ¿Soy tan mala? ¿Tengo tan poca habilidad para esto? ¿Examino la historia de mi vida? ¿Siempre he fallado o a veces he logrado el éxito o he logrado los objetivos que me he planteado? Ya, perfecto. Primero, la evidencia. Segundo, ¿de qué me sirve pensar así? La utilidad de estos pensamientos. ¿Qué estoy logrando viendo siempre la mirada, el vaso medio vacío? Y lo otro que yo creo que sirve mucho y es muy fácil, o sea, es como la estrategia que uno primero debería plantearse es, si esto lo estuviera pensando un amigo o amiga, alguien querido para mí, si esa persona estuviera teniendo estos pensamientos, ¿qué es lo que yo le diría? Si yo no fuera yo, sino que fuera una persona querida por mí y estuviera y me dijera todo lo que yo me estoy diciendo, ¿qué es lo que yo le diría? Le diría, no, no puedes, o le diría, inténtalo de nuevo, no seas tan duro contigo misma, date una nueva oportunidad. Entonces, la verdad es salirse un poco de esta idea o este círculo o este autosabotaje y mirarlo desde afuera. Cuesta, pero la verdad que esa estrategia... Exacto, una vez que uno lo logra, una vez que uno logra salir y mirar lo que está pasando, uno logra quizás regularlo de mejor manera. Ahora, ¿qué otras estrategias podríamos hoy día encontrar o incorporar para justamente frenar este autosabotaje? Mira, yo creo que uno tiene que siempre estar consciente de que las cosas que a uno le ocurren son, y cómo el significado que le da a estas situaciones son una mirada, no es la objetividad plena, no es realmente lo que ocurrió. Lo que ocurrió es un hecho y yo lo puedo ver más optimista o más pesimista. Eso es una elección. Entonces, la verdad que el pensar como siempre con ese tono negativo, siempre con esta suerte de autosabotaje, lo único que hace es que yo me cierre puertas. Entonces, estar consciente de que yo siempre puedo ver una oportunidad, puedo verlo como algo de aprendizaje, fijarme más en el proceso que en el objetivo, en el logro. La verdad que es necesario resignificar muchas veces los eventos que nos ocurren para que no nos definan. Una cosa son las conductas, son los hechos, y otra es quién soy. Yo no soy mis conductas. Las conductas yo las puedo modificar. Y yo puedo aprender siempre, todos los días, de las cosas que realizo, tanto de mis aciertos como mis desaciertos. Entonces, la verdad que si yo tengo esa mirada de aprendizaje, de que esto me sirve, que tengo, me permite también crecer como persona, me permite mejorar como persona. Porque si yo me quedo en la queja, en la crítica, no estoy aprendiendo nada. Y probablemente vuelva a tener la misma mirada, la misma conducta y vuelva a cometer el mismo error. Error. Porque en el fondo, si yo no aprendo, sigo actuando de la misma manera. Claro. Y esto sigue pasando de generación en generación. Exactamente. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo podemos quizás ayudar a regular este tipo de pensamientos desde pequeños para que también tengan una mejor vida, no? Es muy relevante que ellos entiendan, tratar de hacerles ver que en el fondo una idea es lo que uno piensa, lo que se dice, este diálogo. Y otra cosa es la valoración como persona. Entonces, que separen, decirles esto mismo que yo te planteaba. ¿De qué te sirve pensarlo así? ¿Qué tan objetiva estás siendo respecto del evento que te ocurrió? Si te ocurrió algún problema, te fue mal en una evaluación, no lograste el objetivo que tú planteabas. ¿Es necesario que lo visualices así? Veamos, si un amigo llega a tu casa y te cuenta esta situación, ¿qué es lo primero que tú le dirías a este amigo o amiga tan querida que tú tienes? ¿Qué es lo que le dirías? Entonces, a lo mejor le diría mamá, no, le diría que no se sienta así, que no lo vea tan negativo. Bueno, entonces, comienza a hacerlo contigo mismo, que es lo que un poco le tiene que guiar uno como padre o madre. Hacerle ver que los hechos van por un carril y la interpretación de los hechos puede ser más optimista, ser más positivo. No ser indulgente, cuidado con eso, no decir, ah, no, no importa, no. No, hacerse cargo de lo que uno hizo, pero tampoco caer en el autocastigo y autoflagelación, sino que simplemente plantear y poder analizar los eventos que ocurrieron, ¿qué puedo hacer para cambiar? Pero si me quedo en lo negativo, no voy a crecer. Y si también soy demasiado indulgente, tampoco voy a, también voy a perder la oportunidad de mejorar. Este es el proceso de autoconocimiento y autocrecimiento, el ir aprovechando todos los aportes que la vida me da para ir mejorando como persona, mejorando mi autorregulación y mejorando mi relación con los otros y conmigo misma. Sí, y para eso yo creo que es muy importante empezar desde pequeños, ¿no? Encontrando, incentivándonos, adquiriendo o dándole a la vida cosas quizás con mayor trascendencia, más que solo lo material, ¿verdad? Solo lo inmediato, ¿no? Nutrirnos con otro tipo de cosas. Exactamente, porque en el fondo... Por lo menos lo siento yo así, ¿no? Sí, porque en el fondo la vida es más que logros materiales, más que el éxito. La vida es, el secreto de la vida es disfrutar cada minuto que uno tiene en el proceso. Si uno disfruta el proceso, el hecho de estar aquí, estar compartiendo contigo, poder tener la oportunidad de entregarle estos tips a todas las personas que nos están viendo, es un proceso que es entretenido, más allá de finalmente lograr el éxito, en el hacer uno lo disfruta. La vida es eso, es disfrutar lo que uno realiza día a día. Es lo que realmente nos va a quedar internamente de todas las cosas que hacemos a diario, por ejemplo. Totalmente. Y también escuchar a las personas que nos rodean, a las buenas personas que nos rodean, los consejos, esa palabra de aliento también. No cerrarnos, no encasillarnos y no hacer de nuestra vida algo tan aislado, sino que compartir, disfrutar con el resto, en familia. Sí, es muy relevante darse cuenta de que uno no es dueña de la verdad. También. Y la verdad que uno tiene que tratar de compartir estos dolores. A veces las inseguridades que uno tiene, uno se empieza a caer como en este círculo vicioso, de no encontrar la salida. Y muchas veces cuando uno comparte estas ideas, cuando uno comparte y plantea las cosas que uno está pensando, otra mirada te abre una puerta. Otra mirada te dice, mira, pero velo desde esta perspectiva. Y realmente uno se entrega y ve una luz de esperanza. Totalmente. Nosotros somos seres sociales y lo más relevante es compartir. Muchas veces uno se complica, muchas veces por nada, por cosas niñas, las empieza a agrandar, agrandar y se complica demasiado por cosas que realmente tienen solución. Entonces, a veces es necesario compartir. Muy de acuerdo. Las redes de apoyo son tremendamente relevantes para que nos nutran con otra perspectiva, con otra mirada, que nos ayuden y que nos saquen de ese estatus quo tan negativo, tan como limitante, autolimitante. Entonces, muy, muy relevante. Existen, que yo creo que es un tema que podemos ver en otra oportunidad, existen las personas vitaminas, aquellas que siempre nos dicen... Y las todo lo contrario, las que te... Las tóxicas. Sí, las que te... Bajan la energía al 100%. Uy, qué mal te ves, cuántas canas... Y la verdad que no es necesario, no es necesario. Y familiares cercanos, ¿ah? Completamente. Como, uy, qué te ves fea, uy, qué esto, uy, pero qué onda... Sí, entonces la verdad que ahí uno tiene que ser estratega. Exacto. Uno tiene que acercarse a aquellas personas que te nutren, la verdad. Esta vida, uno no vino a estar, a sufrir, a pasarlo mal. Los dolores son inevitables, el sufrimiento totalmente evitable. Entonces, uno se nutre con aquellas personas que nos aportan. Y aquellas personas que son, que te tiran comentarios poco afortunados, la verdad que uno tiene que evaluar a cierto grado o altura de la vida, si me conviene o si quiero estar rodeada de estas personas o derechamente me acerco a aquellas que realmente sean un aporte en nuestra vida. Y nosotros también sean aporte para otros. Exacto. Uno siempre tiene que estar viendo el vaso medio lleno y aportarle a un otro con una visión más positiva, positiva de la vida. Porque la verdad que uno, la vida, uno se puede quedar atrapada en lo negativo, en lo que no funciona, pero la verdad que en la vida tiene muchas cosas que no funcionan. Oye, por favor, ábrame el plano, señor director, porque yo me voy a abrazar a Pierina para que me impegne de toda esta energía positiva tan hermosa que nos entrega toda la semana. No sabe lo que nos sirve el poder hablar de estas cosas, poder votar, poder canalizar energía a través de este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la otra semana con otro tema. Por supuesto, otro tema tan interesante como este y también que nos escriban, que nos digan qué quieren que nosotros hablemos, de qué tema le interesa que nosotros podamos ampliar, dar algunos tips que vienen ahora, ya se nos viene fin de año, un estrés más, un tema de estar con la familia. A veces no tenemos la oportunidad de estar con todos. Muchos temas interesantes que podríamos apoyar acá desde esta pequeña instancia. Este pequeño gran espacio para todos nosotros, para poder crecer desde adentro. Si quieres proponernos algún tema, más 569-777-569-177 y vamos a estar ahí teniéndolo en pauta. Te queremos, gracias por estar con nosotros.